Zidine y yo hemos sido papás ¡Se me cagó! ¡Se me cagó! Joder, le gustaron los gusanitos, eh ¿Qué está adentro? ¿Qué está adentro? Mira, está chillando, está sufriendo ¿Es una pelusa de esa? ¿Qué va a ser una pelusa de esa de un pollo? Y sí, que es como el patito fero, se convierte en un cisne Sí, es un patito fero Bienvenidos a este nuevo vídeo En este vídeo os vamos a explicar la historia de Polly, nuestro hijo Lo encontramos hace tres días en la parte de adentro de la mosquitera Entre la pared y la cosa de la ventana Estaba yo haciendo directo y yo decía Joder, pero es que lleva todo un día un pájaro chillándome Pero era por tocar la pinga La llamo y digo, Mary, ¿dónde está? No lo diamos, o sea, se escuchaba Parecía que estaba dentro de la habitación Pero no se veía, porque estaba metido dentro del marco Dentro del fucking marco Hostia, lo veo ¿Dónde es? Mary ¿Qué? ¿Qué? Pollo, mis cojones, Mary, que es así ¿Cómo va a ser así? Lo juro, bro ¿Cómo va a ser así? Lo juro, Mary ¿Cómo va a ser así? Es enorme, Mary, es enorme No es un bebé, es un pollo enorme ¿Lo adoptamos? ¿Lo adoptamos? Sácalo Muchísimo cague, que es enorme Es un pájaro Es un pájaro, en serio A ver Ay, no, para, que me cago Está sufriendo ¿Qué tal, sí? A ver, Mary, para, para Algo Vamos a estar así Lo haces Pasando muy mal Hostias Hostias Hostias, bro Que es un dinosaurio, hermano Es un puto dinosaurio Pero es que esto no va a saber volar Es un polluelo Pues es un pollo Lo cuidamos, lo adoptamos Tira de eso, tira de eso Es una golondrinita Pollo, tranquilo, yo te adopto Dame unas tijeras que quito la silicona esta de aquí Pobre Pollo Pobre Pollo Tranquilo, que te salvamos Claro, eso no lo sabíamos Como humanamente o pollísticamente Llegó a Aiden Pensamos que habría un nido o algo arriba Y que lo escuchábamos de arriba Pero es que literalmente Cerrábamos las ventanas y se escuchaba dentro Escuchaba igual, igual Y todo el directo Yo, puto pollo, puto pollo 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 Necesita un australiano Pasta de tontería ¿Qué quieres que haga? Aquí, mira, aquí arriba No, cuidado, que no le hagas daño Tienes que cortar eso ¿Por arriba? Sí Que ya que lo podamos separar La puta madre, Pollo Si es un puto dinosaurio No miedo Como abre la boca Es un velociraptor Es un murciégalo, eh ¿Qué va a ser un murciégalo? Está pidiendo comida Sácalo y qué Y me trae una caja Vale Voy a por una caja Sí No lo sacamos Cógelo No ¿Cómo estira la cabeza así? ¿Qué espécimen es esta? Es un buitre Oye Está saliendo, está saliendo Albro, sale Bienvenido a la familia Dale, dale, dale Que tiene la pata justo en la hinchada Sí Ay, pollito, no te quiero hacer daño Ahora, ahora, ahora Ahí estás Es un dinosaurio, eh Se lo juro Oye, solo quiere MyProtens Por favor Ahí estás, ahí estás Ahí estás Está petado, eh Tiene de polvo, tío Es que ¿Cómo cojones entró ahí? Empújalo un poquito más para adelante Para que puedas soltar esto Métete aquí, brother Métete aquí Que te vamos a cuidar Como si fueras mi hijito Dale, pollito Pensamos que habría un agujero arriba Que iría de arriba abajo Dentro de la ventaja Pensábamos, no, mis cojo Lo pensaba ella Yo no pensé eso Así un momento Pues que no tiene ningún sentido Entonces, ¿cómo cayó? Porque yo creo en la magia Es que yo de verdad que no lo sé Y arriba no hay nada No había ningún nido Sí que sé que hay muchos de estos pollitos Por aquí, por la casa, volando Pero, o sea Tuvo que entrar un puto mago A meterlo ahí dentro Es que no hay manera de entrar Se cayó de arriba abajo Cien por cien Sí Siempre Cien por cien Lo sacamos Lo cogimos Lo metimos en la cajita Y miramos a ver si estaba el nido por ahí al lado Si un nido se salió así de la ventana Para ver si veíamos el nido Así me desnudo, tío Me salí ahí Y crujió todo el cuello Pero todo por mi pan al pollo Yo agarro el nido No, no te caes ¿Pero diles? Y arriba Como cojones Si encontrábamos el nido Metíamos al pollito en el nido de nuevo Pero no lo encontró No había nido Ni había carajos Y al final Lo metimos en la cajita Le pusimos papelito así Y dijimos Bueno A ver si viene su mamá a darle No, no te quiere a ti ¿Por qué la cuidaste? ¿Tienes que hacer así? Puebitis Ahora estoy apretándose Yo tampoco Hostia Pero no lo suentes Si mi hijo te hace caja ¿Qué? No lo suentes Lo tiro borrando Cayó en una cama drástica En fin Recogimos el pollo ¿Es limpia lo más? Sí, sí Recogimos el pollito Lo metimos en la caja Dijimos No lo vamos a dejar aquí al lindipel Que se muera Pero es que tampoco sabíamos qué hacer Porque nunca hemos tenido pollos Además eran como a las 3 de la mañana Y no íbamos a ir a ningún sitio Porque no se muera Claro Y la mañana siguiente Ya sí Vamos a dar a protectar A los animales de aquí De nuestra zona Y nos dijeron Que no se hacían responsables Que si queríamos intentar salvarlo Teníamos que cuidarlo Mery sintió la responsabilidad Vale, no Mery quería cuidarlo aquí Diciendo Que entrará a su puta familia Un nidito Yo creo que Mery llega a ver el nido Y haría así rollo No, no, no No te encontré Mentira, mentira Joder, notas tú Que no querías cuidar la polla Obviamente yo quería cuidar a Poggi Pero si encontrábamos el nido Yo quiero lo mejor para Poggi La habría dejado en su nidito Igual que me lo quiero quedar Pero obviamente Cuando sea un Poggi adulto Y tenga que prender Bueno Tenemos el miedo Cuando vamos a los mercachornos O así De volver Y que se haya convertido En un buitre enorme Así Es que tío Ahora tiene más plumitas Cada día Tiene más pelito Pero el primer día Parecía gólums Así con la cabecita pegada Y cuatro pelos para arriba Y todo lleno de huesos Sí, sí Era todo rosa Con cuatro pelos Las plumas así medio oscurnichadas Mira Ahora se puso ahí en la habitación Es un sad boy Está en una etapa adolescente Ya creció Y ahora está Modo sad, tío Falta quedar con Kingda Patry Escuchar música Está ya adolescente Con sus cuatro pelillos Nos estuvimos informando Por internet Buscando información Y preguntando a personas Porque no sabemos Qué especie es Bueno, ahora sí Pero no sabíamos Qué especie era Se tiene el odio Y dijo Es un dinosaurio Y yo dije Tío, esto es un buitre Es que yo pensé Que lo que tenía por encima Era polvito de mis ventanas Porque no las he limpiado Nunca en un año Pero no, eh Son sus pelillos Sí, eso es Está ahí Un hueso pelo En cuatro pelos Y eso es para arriba Haber que no hundió La pata del enchufe Escuchamos información Y llegamos a la conclusión Que era un tordo Un estornillo Así ya Pues corroboramos Porque nos ayudó Un señor Que sabe mucho de pájaros Y nos dijo que sí Y digo Gracias a los que nos ayudáis No a los que venís A tocarnos los putos Funko Pops No sé si no lo sabes Pero eso tienes que darle A animales vivos Que tienen que comerlo Y mi padre me lo dijo Bro, eres el dios de los pájaros Nosotros qué queremos Tenemos cuidado No tenemos ni pingüida de pájaros Y hacemos lo que podemos Yo les puedo decir una cosa chicos No sé por Esta chorbita de aquí Poggi hace tres días Estaba muerto Y sigue aquí Vivito Y coleando Y cagándose Que da gusto Entonces Bro, es que no somos putos Expertos en pájaros Como tu primo Simón Perdónanos Pero aquí está Subir una historia de Poggi Ya había pasado dos noches Creo Porque yo sabía Que sería subir una historia Y todos mis mensajes serían Se va a morir Esos pollos se mueren A los dos días Tienes que cuidarlos así No le des pan No le des Cállate Ya sé No sé Yo no Míralo A los dos días Fresquito Lo próximo que hicimos fue Ir a la tienda de animales Para comprarle comida Para polluelos Porque nosotros justo lo recogimos Le dimos un poco de agua Y una mosca Poggi come mosca Podemos darle con frisky frisky Porque se intoxica Por polli rompo la tele Poggi Tenemos mosca Platito Cugmet Uuuuuh La maté solo para Primo el pollo Porque dijimos No sabemos que podemos darle Le dimos agüita Y una mosca Y ya El día siguiente por la mañana Fuimos a la tienda de animales Ya compramos un pienso Un pienso No, como una papilla Que se pone eso Con algo así tibia Tiquitit Y se la dábamos Con una jeringuilla En la boca No veo nada No sé que es Ni cantidad Ni nada Además lo que nos dieron Era para Parrots O sea para loros Que a ver Wow A ver Si es el loro Es el patito feo No sabíamos Pero antes que dejarlo morir Pues ahí lo recogimos Le dimos la comidita Al principio estaba moribundo Al principio No comía Le teníamos que enchufar La jeringuilla Enchufarle la comida Y él luego hacía Metérsela por aquí De lado Le abrimos un poco el pico Le metíamos Y hacía No, cabrón Está en volumen Madre mía Se quiere presentar Men's Physique Nos escucha cerca Y empieza Y ahora sí La boca Con ansias ¿Cómo se lo está gozando Mi polli? Corrico, corrico Esto es talatrachea Se ha matido la geneta Pues también Lo que hicimos Fue ponerle Una bolsita de agua caliente Porque claro Los pollitos Están acostumbrados A estar en el nido Con sus pollitos hermanos Entonces se dan calorcito Y al estar polli solo Le daba fresqui Yo dije De comprar Dos peluche pollis Para que se sienta Que esté ahí Con sus bros O ponerle dos huevos Al lado Que piense que aún no han nacido Socagan esos patos Parece que cada día Está mejor Está con más energía Ahí, más activado Le van saliendo Las plumitas Hoy hemos ido otra vez A la tienda de animales Porque ya sabemos Que los tordos Son omnívoros Pero comen sobre todo Proteínas Gusanos Gryllos Y cosas así Entonces hemos ido a comprar Gusanos ¿Cómo se llaman Los que hemos comprado? Las orbitas, ¿no? No, las orbitas no Sorbitas Sorbitas tampoco No, era liendres Tiojos No sé Eran gusanitos Sí, se llaman de otra forma Bueno, no sé El nombre específico Gusonactos Gusonactos Tierra No, pero no son gusanos de tierra Son Joder, no me sale el nombre Da igual Esto Tenebrio ¿Es alguna de tenebrio? ¿Pajarito? Sí Sigue vivo Sigue vivo Está mucho mejor Busca la información y tal Nos dicen que comen Insectos Claro Que la papilla está bien Pero que igual Le faltará algo Es más completo El alimento vivo Y tenéis ¿Qué cosa? Y otra jeringuilla Hay otra jeringuilla Está dentro Está en consulta Ah, vale La jeringuilla No la copo Ah, vale, vale Sí, sí Sin problema Se muere ¿Cómo se va a comer esto, Poyi? ¿Dónde lo guardamos? ¿Cómo se escapen? Yo me muero Por la casa nutritiva Qué asco Y le hemos comprado también Eno Para... No, no, ya me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Le compramos Gusanaldas Pa' que le crezcan las nalgas Este pollo en dos semanas baila twerk Me contrato para mi empresa Socios Exactamente No la puedo dejar escapar Nosotros le hemos estado poniendo así como trapitos Papel Encima de la bolsa de agua caliente Para que esté más cómodo Pero claro Él en su naturaleza Está en un puto nido ahí Con paja ¿Qué contarlo él? A ver, explica ¿Sí? ¿Qué más? Cuenta, cuenta Cuando se estira así las patitas para atrás Es que va a soltar un zurullano Menry es sobreprotectora Nunca tengáis un hijo con ella Si teníais pensado Porque estoy seguro El pollo cuando salga a la naturaleza Va a decir ¿Y yo? ¿Y ahora cómo se trabaja? Y no va a saber Las ramas lo que es Ni la vida Nos han dicho Nos han dicho que le pongamos heno en la cajita Ahora Pero más que nada Para que se le desarrollen bien las patitas Que como que en esto igual Pues no se puede agarrar bien Entonces en el heno Que es como paja La hiel se menea como en su casa Y cuando ya esté un poquito más emplumichinado O sea que tenga más plumas Le tenemos que cambiar A una caja más grande Ponerle tronquitos Ponerle piedritas Cosas de la naturaleza Para que él se sienta en su casa Y ahí ya darle los gusanos vivos Y que los cacen Vamos Invertir más en él De lo que invirtió mi padre En mi educación Te juro que por pollito Yo lo largo Yo lo largo Tío, yo os juro que me va a dar ¡Aaah! Comió bien el cabrón ¡Pero a ver sin que a ver! ¡Que a ver, Daniel! Dime lo pollito ¡Puñeta! Es un bebo, no me recuerdo de algo Como es mi proteína ¡Jóremelo con aquí! 100% le vamos a soltar Porque es un pollito salvaje Por eso es un pájaro Y va a ser mucho más feliz en la naturaleza Que aquí Aunque nosotros le demos Todo nuestro amor y cariño Pero me va a dar mucha pena El día que lo tengo Va a llorar Yo me despierto A medianoche Y voy a ver cómo está Y por las mañanas Empieza a piar Y dice ¡Viva, viva! Yo voy y le digo ¡Ay, mi pollito! ¿Te tienes hambre? Toma, yo te doy comida Y luego me voy para Y luego veo un vídeo de No se pueden acostumbrar a la voz de los humanos Porque si no Porque si no Luego en el hábitat natural Se la agarran Mary ¡Ay, mi pollito! ¡Ay, mi pollito! A ver Dicen que es mejor evitar Hablarles mientras le das la comida Para que no relacionen Ahora, bueno Mi pollito, mi pollito Mary le habla como una madre polla Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo No va a volar Si tiene cuatro pelos roñosos ¿Cómo va a volar? ¡Ay, mi pollito! La mito pollito La mito pollito ¡Eta! Díselo a los bellos estratosféricos Mira, mira cómo mira cámara, ¿eh? ¡Qué chupa cámaras! ¡Pollito! Ahora lo que vamos a hacer Es cambiarle Mira, ahora tiene garras, tío Sí, ahora se agarra Justo lo cogimos No tenía fuerza Iba tontito así No se apoyaban Las hadas se le metían por debajo De las patas, ¿te acuerdas? Y las patas se le ponían así por encima O sea, iba volum Iba volum Se ponía la pata encima de la cabeza Y se quedaba chuerqui Nosotros le metíamos la comida Estaba como muertito Y entonces hacía Y luego hacía así Y como que se le caía la cabeza Sí, tenía cero fuerza Cero energía Y míralo ahora Tío, es sotopotente Me intimida en todo Pues eso Esta es la historia de pollito Ahora lo que vamos a hacer Es cambiarle esto por heno Ponerle el agua calentita Ya está fresca Y se la cambiamos esta mañana Y... ¡DARLE LENGUSTA, DÍSELO, 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 pollito Dale pollito, dale pollito Cántame Ah, me había olvidado de esa parte Pollo, es verdad Sí, sí ¿Qué más? No, a ver, eso no lo dije Bro, el copy, bro El copy, Pollo El puto copyright Vale, vamos para abajo Temazo Temazo DJ Pollo in the house ¡Viva Pollo y su puñeta! ¿Para cuándo fit con Anuel? Que es real hasta la muerte, eh Sí, está horrible Esta es la comida de Parrots Que le estuvimos dando En los primeros días Y estos son los gusanitos Que le hemos comprado hoy Vivos Chequea como se venía Chequea como se venía Vamos a sacar de aquí un momentito Y le vamos a sacar la bolsita de agua Para cambiarle el agua Porque necesita mucho calorcito Este pollito Dámelo pollito La bolsa la uso yo Para la regla Cuando me duele Lo pongo así Todo por mi pollito También, también he sacrificado Un pendiente por pollito Porque la jeringuilla se nos rompió Y le metí esto Para arreglar A ver, ¿qué será lo próximo? Darle un Funko Pop Para que piense que es su amigo Sí ¿Para qué grabas mi cosa de los dientes? Eso no lo grabes, qué asco No se calienta No se calienta, Mary Ya está calentita, polla Parece polla Y comiendo ¿Cuándo se saca esto? ¿Para qué? A ver, sí Sácalo ¡Qué buena! ¡Qué buen par! ¡Qué bonito de polla! Bueno, Polly No me cagues, porfa De panas Te he enganchado ¡Guau! ¡Qué fuerte! Polly, ¿te has probado Hacer un press de banca alguna vez? Ahí está ¡Uuuh! ¡Lo nuevo, Kelly! Mira, se le ve feliz ¡Polliti! ¿Te gusta tu nueva casita? ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! Míralo, se le ve feliz, eh Está más en casa que nunca Hemos puesto La bolsita de agua caliente debajo Encima la toallita Así, pues, no tocar el plástico de la bolsa Que igual es un tacto Y luego la pajita Para que se sienta en su casa Y se le desarrollen las patitas ¡Gíralo! ¡Ay! ¡Tiki, tiki! ¿Qué quieres? ¿Quieres comidita, no? Yo sé que él quiere comidita Lo próximo que vamos a hacer Es alimentar a nuestro hijo A las dos horas Ya le tienen que dar gusanos Hasta que no quiera más ¡Gusanos al cuadro! Me hace poco, en verdad Igual no quiero Es que eres chorba ¿Metes plástico? Que no, no es plástico Vale, lo meto otra vez, eh Que no me salga Tres segunditos más Uno Seis Siete Ocho Nueve A veces lo hacía A veces no Un poquito más Tenemos agua calentita Y lo que vamos a hacer Es ahogar los gusanos Porque Poggi Poggi aún es muy pequeño Para comerse los vivos Entonces se les tienen que dar Ahogaditos Cogemos pintas De quitarme Los pelos de las cejas El chocho Que no Que nunca más voy a volver a usar Si ves, te huelen los gusanos Si, huelen fuerte Calite Está seleccionando Los que todavía siguen vivos Claro, porque Los marroncitos se están pochos Le echamos Linda Agüita ¡No! Me dan penita en verdad Pero quiero que Poggi sobreviva Chequea cómo se meñan Chequea cómo se meñan Ahora tenemos que esperar A que se ahoguen Tío, me dan pena Se retuercen así Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito superar Poggi es lo que más quiere En su vida Soy yo Ahí comiendo a oscuras Y digo Mary, porfa ¿Me puedes encender la luz? Y ella No, es que Se encender la luz Le molesta en los ojos a Poggi Y entonces No le gusta Y yo Y sigo yo comiendo a oscuras Te lo juro que es verdad No, no Esto es 3D Es de verdad Es que esta luz Le da directamente encima A los ojitos a Poggi Le da solcito Es el sol No, no Salsito No Tenemos los gusanos tiesos Procedemos Alimentar a Poggi Durmete Durmete Mi Poggi Ufete Bufete Libre Cinco estrellas ¿Eh Poggi? Madre mía Se lo está avanzando La relación doble hermano Me portaste bien Cinco Me he callado Repito Dijo el señor que sabe mucho de aves Que le preguntamos que pájaro era exactamente Y a ver si nos podía asesorar un poco Para cuidar bien a Polly Y que tenga una vida feliz y duradera Que le teníamos que dar cada dos horas aproximadamente Y los que él pidiera, o sea, si sigue abriendo la boca Yo le sigo dando gusanos Abre la boca, Mary No, 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 no Para, 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 que se te cae ni me mueres Se te cae, me mueres Qué cosa, qué cosa En mi vida yo cogería un gusano si no fuera por Polly Polly, ¿quieres más? Cuando acaba de comer siempre se echa la siesta Acaba de comer y se duerme Ya sé que ha sobado, ya sé que ha sobado Te los quieres acabar Polly o te echas ya la siesta Y yo también quiero ir a comer Pero no gusanos, bueno Bueno Siestita post comidita Digestión gusanil Que hacemos destaparle un poquito O sea, no mucho porque respire Pero así se queda más tranquilito Al cabo de una hora Empezar a hacer Y le ponemos la presa a los gusanitos Hasta aquí este vídeo Si alguien ha visto que hacemos algo mal Si sabe más que nosotros Y nos quiere dar algún consejo Con el fin de ayudar a Polly Dale like Dale like Dale like Le estamos molestando Le subido a Rifa porque le estábamos molestando En su siesta, silla reparadora Hasta aquí este vídeo Si alguien ha visto que hacemos algo mal O sabe más que nosotros Nos quiere dar algún consejo Bienvenido es mientras sea Para ayudar a Polly No sea de ¡Usta te va a morir! Cállate, cállate Muchos suelen decir Mejor es que no dejes En un sitio que sepan Que nadie quiere a Polly Que hemos preguntado a tres protectoras de aquí Y que no Que no lo recogen Que nos pueden dar comida Nos pueden asesorar un poco Pero no se hacen cara ¿Qué hacíamos? Lo dejábamos en la calle Vamos a cuidar y hacerlo lo mejor posible Para que Polly sea feliz y sobreviva Dale like si te ha gustado Si queréis que Sigamos haciendo vídeos sobre Polly Explicando pues como crece Como le salen las plumis Su primera voladita ¿Cómo lo liberamos? ¡Noooo! Pues comentad lo que queráis ver Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Toma la gasolina! ¡Y que esto! ¡No te callas! ¡No te callas! ¡No te callas!